¡Joder y tía! Estoy súper contenta porque me he hecho socia del RACE ¿Qué dices? ¿Pero esto de qué va? Bueno, el RACE sabes que te mandan una grúa si se te avería el coche, pero ahora es mucho más Te dan también garantía mecánica, asistencia en carretera, coche de sustitución, vamos No, no, maravillosa, además yo soy una pupa No, no, voy por la carretera y digo, me pasa de todo ¿Te viene bien? Pues hazte socia del RACE Pero, una cosa, esto es lo que leí yo en un periódico que decían que tenías acceso gratis a la sala VIP de los aeropuertos También puedes entrar conmigo porque podemos entrar dos en todos los aeropuertos en sala VIP Tú y yo, ¿vale? Claro, lo que pasa es que me lo tendré que hacer yo porque si no, dejo a Sergio fuera Bueno, es verdad, pues hazte socia del RACE, ¿vale? Sí, me gusta, ¿eh? Me gusta la idea, venga, nos vamos